Ariadne Díaz regresa al mundo de las telenovelas y lo hizo quitándole el trabajo a Livia Brito por la controversia que armó hace unas semanas. Ariadne Díaz regresó al mundo de las telenovelas aunque fue por medio de una controversia. Ya que Juan Osorio, reconocido productor de telenovelas, le dijo adiós a Livia Brito, quien sería la protagonista del nuevo proyecto titulado ¿Qué le pasó a mi familia? Pero después de su controversia en la playa con un fotógrafo, la actriz quedó afuera. Juan Osorio reveló para el programa Hoy que Ariadne Díaz era la actriz que tome rienda en su nuevo proyecto. Algo que sorprendió al público pues la famosa se había retirado del mundo de las telenovelas desde hace un tiempo. Su último trabajo fue en la telenovela Tenías que ser tú en el 2018. Pero ahora Juan Osorio le dio la oportunidad de que entrara a la nueva producción donde también veremos a Diana Bracho, una leyenda de actriz. Hasta el momento Ariadne Díaz no ha expresado su sentir sobre su regreso al mundo del espectáculo. Pero lo que sí es un hecho es que sus fans están más que contentos por ver como la mujer de nueva cuenta se prepara para darle vida a un protagónico. Algo que sus seguidores esperaban desde hace mucho tiempo. Livia Brito estaba contemplada desde un principio en el melodrama de Juan Osorio. Pero las cosas se vinieron abajo esto después de la controversia que protagonizó la cubana en Cancún con el fotógrafo Ernesto Cepeda. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.